Martínez Producciones presenta Sábado 17 de Agosto en el local Imperiante Pro El onomástico del cantautor más fino Salí con tu mujer, yo pasé el costo John Rufino, John Rufino Amigo, mal amigo, todo se llama John Rufino, festeja su cumpleaños a lo grande Presentando su videoclip con su primicia 2019 El que la seca, la llena Y por sus cumpleaños de Johncito Rufino Gran noche de gala, noche de concierto Con tres estilos 100% jarameros Arpa, orquesta y requinto Por la orquesta Viajes de amor, fue mi alegría Los Superbrillantes del Andes La orquesta del amor Los Superbrillantes del Andes Por el requinto llega La voz más bonita y bella Martí yo lloré Lourdes Huachaca Y por el arpa El flaquito maravilloso Láltima, láltima El mer de la cruz Mil problemas tengo yo El cantante más completo Javier Dolores Angie Giraldo El amor, el amor Zenaidita Reyes Ednoar Palomino Aidecati Ángel Osorio Este sábado 17 de agosto Te esperamos en el local Imperial de Pro Panamericana Norte Costado del mega mercado Unicachi Tú y yo, mi amor Entrada gratis Hasta las nueve de la noche Auspicia Terno Siracusa Y colchones premier ¡Gracias por ver el video!